Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Tienen los vídeos en los que se pueden ver y ha jugado Exclamación de Atena un 100% de WinRain Partida en la que ha jugado Exclamación de Atena ha funcionado, o sea, es algo increíble Así que vamos a ver las partidas, vemos un poco la mecánica, cómo juegan aquí en China con Exclamación de Atena Cómo tienen armado y a ver qué os parece y qué sensaciones os da, ¿vale? Yo intento traeros cositas un poco nuevas para que veáis cómo se utiliza, ¿vale? Así que antes de meternos en materia, voy a dar agradecimiento a los miembros cardíacos Y dejo listado abajo, por favor, el botoncito para que te suscribas, la campanita, actives todas las notificaciones Una suscripción no cuesta nada y a mí me ayudas a crecer, así que valoro mucho ese apoyo Muchas gracias, chavales Y por último voy a dejar las promociones que tenemos con Huawei De cara al mes de agosto, chavales, tenéis 15% de descuento Desde el sábado hasta el martes y miércoles, jueves y viernes tenéis un 20% de descuento Si hacéis compras a través de la AppGalley de Huawei Aquellas ballenas que tengan un gasto superior a 1000€ podéis llegar hasta un 35% de descuento Abajo podéis poneros en contacto conmigo a través del vídeo O me mandáis un Discord y yo os contacto, ¿vale? Así que ahora sí que sí, poneros cómodos, ¡que empezamos! Venga muchachos, vamos para Yamir antes de que se acabe el plazo para ver las partidas ¿Vale? Las partidas que se han jugado, o sea, ha jugado alguna partida, al menos las que podemos ver Ok, sería esta primera en la cual ha jugado en la parte de arriba Exclamación de Atena Como vemos, ha ganado, ¿vale? El armado de Exclamación de Atena sería ramas, cruces, perlas de naga, cadena de festos Y aquí le tiene muy, muy maxiado, ¿vale? 5-5-5-3 Le tiene muy, muy potente Con velocidad francamente elevada Un robo de vida no muy alto Pero, bueno, vamos viendo que el ataque físico roza los 12.000 Un poquito más de los 12.000, ¿vale? Vamos a ver otra partida Creo que aquí la misma no era esta de abajo Tampoco aquí, ¿vale? Esta, aquí también ha jugado la Exclamación de Atena abajo del todo Una alineación con el pato dorado En la cual estaba la Exclamación de Atena y el toro divino Vale, Exclamación de Atena armado exactamente el mismo Calcao, perlas de naga, cruces, perdón, ramas, cruces, perlas de naga Y cadena de festos Velocidad un poquito más elevada Armado 5-5-3-3 Estamos viendo que el uso que se le está dando prioritariamente a la Exclamación de Atena Es caballeros por separado, ¿vale? Están armando o potenciando las dos primeras habilidades Vale, vamos a ver alguna más Bueno, en este caso podemos ver al toro por ver cómo le tiene armado ¿Vale? Con viuda negra Rama, sello, nagas, viuda negra 5-5-3-5 Un armado bastante bueno, la verdad Creo que había algún otro por aquí Este no Aquí creo que no jugaba Exclamación de Atena Pero podemos echar un vistazo al toro, por ejemplo ¿Vale? Este le lleva con escarabajo Y bueno, este es el mismo Tampoco vamos a mirarle Ok, vamos a ver Creo que era este que tenía Exclamación de Atena Vale, aquí estaría Exclamación de Atena Elfo Sangriento Aquí tendría armado también con escarabajo No es mala opción, ¿vale? Y en este caso tiene a la Exclamación de Atena Ramas le tiene con Gloria Matutina Y con, bueno, Ramas, Gloria Matutina Perlas de Naga Y con Mirra, me parece que era este 5-5-1-4 Le ha dado importancia Primera, segunda Se está pasando por alto La tercera habilidad, la de pegar Ok, vamos a ver la otra partida Que sería, creo que era esta, ¿vale? Que también ha ganado contra un equipo Con Artemisa, con Orfeo y Frost, ¿vale? Un Frost mixto También el combo de Atena Con el toro divino, ¿vale? Toro divino, pues con Rama, Gloria Matutina Perlas de Naga, Elfo de Sangre 4-5-1-5 El armado Y en este caso 5-5-2-4 Vemos que todos, todos, todos Arman Ramas Perlas de Naga Y cadena de Festos Y en el Cosmo Amarillo Hay algún cambio Pero entre cruces Y sello espiritual Está todo el tema, ¿vale? Bueno, vamos a ver Las partidas de Exclamación de Atena Porque, bueno, básicamente Creo que es lo que más Va a llamar la atención, ¿vale? O al menos lo que quiero dedicar Este vídeo Exclusivamente a las partidas Con la Exclamación de Atena ¿Vale? Vamos a entrar en la primera Vale Ya estamos viendo la alineación Un poco complicada El clásico alineación Que está empezando a entrar A Saina muy fuerte En el Meta Y a Mir Para dar esa velocidad Ese punto de velocidad En este caso No ha visto la necesidad Porque el equipo rival Era más lento que él Entonces no ha tenido Que activar a Saina Ya directamente Mente a Calamidad A la unidad enemiga Y ya vemos Pandora Empieza Pandora Empieza Pandora Empieza Vale, ok Ha decidido ocultar a Pandora Para evitar Ahí que Bajen a la calamidad En este caso Artemisa Se centra En Cannon Viene Arayasiki Pone sangre Sobre Thanatos Y pega un básico Con una unidad Activa una constelación Y ahora activa la otra En este caso Mu Vale Ha roto el Cosmo Central Cosmo Legendario de Yoga Divino Vale Muere Cannon de Géminis Explota la ira de Thanatos Mete un daño importante Por la calamidad Pero imagino que Pandora Haga bastante La labor Vale En este caso Resetea a Thanatos Para quitarse esa marca Del ojo Y Pandora Al rescate Pandora es algo Muy loco chicos Vale Seguiría curando Ahora si que activa a Shaina Quiere ganar ese plus De velocidad Y pato dorado Congela pato dorado Robal El pato dorado Del equipo azul Está prácticamente muerto Ahora ya Shiki Pues le terminará de matar Y ahora se centrará Quizás en Thanatos Vale Vale a ver que hace Con la exclamación de Atena Vale Tiene Fijaros ahora Decide esconder a una unidad No me he fijado a quien Y ha ido a atacar A A Pandora Que estaba oculta Esa es la verdadera razón Por la que exclamación de Atena Modo caballeros Pero individual Funciona Vale Porque tiene muchas Muchas opciones O nos da una combinación De elementos Importantes De ataque con Milo De defensa con Mu De semi control Con Leo Divino Pero bueno Vuelve Atena Vuelve Pandora al rescate Vuelve a activar la calamidad Y Ahora ya Shiki va a matar a Atena Perdón Ahora ya Shiki va a matar a Pandora Pero no va a desaparecer la calamidad Vale Va a seguir ahí Va a tener que lidiar con eso Pero exclamación de Atena Le vemos Tiene las tres constelaciones Tiene reducción de energía En este caso Usa Mu Y activa el escudo Vale Activa el escudo En este caso Cuando rompe el escudo Recuperan salud Vuelve a explotar La ira de Tanatos Y Pandora Al rescate Radamantis Intenta Reventar el equipo Les deja a todos Prácticamente tiritando China Activa Mueve Las velocidades Pero no ha sido suficiente Hay que ver Si es capaz De solventar el equipo Parece que Va funcionando Va funcionando Ahora se va a mover La exclamación de Atena A ver si vuelve a usar a Milo Para atacar En este caso Puede tirar A atacar A Tanatos A ver que hace No ha querido Ni atacar Con Arayashiki Ah bueno Va Arayashiki Hace básico Hace básico Y carga La exclamación de Atena A ver el daño Que es capaz De hacer Esta exclamación de Atena Tanatos Activa la habilidad Explota la ira Mete mucho daño Pero Pandora Al rescate Ok A ver Radamantis Lo que hace No ha pokeado mucho Tiene las 4 cargas Y no ha hecho Mucho daño Vale Aumenta 15% Directamente básicos Con Jun Congela Yoga A Radamantis Con Arayashiki No quiere cargar No quiere atacar Simplemente Va con básicos Con básicos Con básicos Todavía tiene el equipo rojo La alineación entera Tanatos contra el mundo Señores A ver ahora Cuando explote La exclamación de Atena A ver que es lo que pasa Si el daño Está bien o no está bien Pero lo está Apostando todo Por el ataque de exclamación Ahí va Y explota Y no ha hecho mucho año Pero ya Milo Remata la faena No ha sido suficiente El daño que ha infligido No ha sido suficiente Vale Tanatos aguanta Tanatos aguanta Yo no sé por qué Está aguantando tanto A Arayashiki Si le ha dejado Mucha energía Podría haber atacado Directamente con Arayashiki Reseteado de nuevo Tanatos China rescate Sigue congelando A Radamantis Seguro Evidentemente Sacrificó En este caso No tiene energía Para Arayashiki Tanatos Tiene la vida cargada Fijaros Tanatos Como es la Super unidad Del juego Vale Va eliminando Unidades una a una Va eliminando Unidades una a una Vuelve a explotar La ira Cada vez la ira De Tanatos Se hace menos efectiva A medida que El enemigo Va perdiendo unidades Y pegaría No ha hecho Nada No ha rendido Bajo mi punto de vista Demasiado Ese ataque Que ha hecho con Leo No ha funcionado Porque no ha puesto Ninguna marca De parálisis Y sigue apostando Con básicos Con Arayashiki No lo entiendo No lo entiendo Y vamos por ronda 7 Y sigue Y sigue Y sigue Pandora 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 Ha perdido el control Del pato Es un poco peligroso No entiendo Por qué está haciendo eso Vuelve a cargar La exclamación de Atena Vale Explota otra vez La ira Ya está El ataque Muy subido Cuidado Radamantis Poqueado Muy fuerte Ok Vuelve a activar Modo brillo La sangre Se reventó El solo Se reventó El solo Con la sangre A ver si es capaz De matar a Arayashiki Yo no sé por qué La está jugando así Este De verdad Vale A ver ahora Exclamación de Atena Pega fuerte Le salta Y GG Bueno Vamos a ver el porcentaje De daño No se ve el porcentaje De daño Exclamación de Atena Pero bueno Vamos a ver otra Partida Vale Vamos a ver la siguiente Era No Estaba aquí Vale Abajo Venga Ok Ya hemos visto Que hay bastantes Alineaciones Compuestas por El pato dorado En conjunción Con el toro divino Vale Entonces ya estamos Viendo un poco Que van teniendo Esa pequeña sinergia Que empieza Parece que empieza A gustar Equipo Medio defensivo Medio atacante Un poco Ahí vemos Defensivo con el toro Con su indivino Soporte Con exclamación de Atena Ataque fuerte Con milo divino En la cual Hay que proteger Vale En el otro lado Enfrente Tiene a Pandora Comandante Contan a dos milo divino A ver que es lo que pasa Vale Vienen los contraataques Del toro Vienen los contraataques Del toro Y ha atacado Contraatacado Cuatro Las cinco veces Ya ha sacado el toro Cinco contraataques Pero prácticamente Ha quitado la mitad De la vida A ese Ofiuco Vale Ok Meten calabinaza Su indivino Activa Los campos elíseos Pone luz sagrada Sobre milo Y milo ataca Ya directamente Sobre pandora Pandora Directamente Sacó De la De la calamidad A Su indivino Saca El alma Aquí en Atanatos Seguramente No Le ha sacado El alma Pandora Quiere quitarse A Pandora Encima ¿Por qué estás Atacando a Pandora Y no estás Atacando Ahí Claro Ataca El alma No ataques A Pandora Directamente Vale Tiene que ir A por Atena Porque está Poniendo luz Sagrada Sobre Atena Ahora ha cambiado Luz sagrada Sobre el toro Divino Ataque a Canon Vale Vale Es un divino Es un divino Como absorbe Porcentaje de daño El toro Un contraataque Dos contraataques Plota la de Atanatos Quedan tres contraataques Todavía Y el último Vale Ya está Vale Atena Luz sagrada Viene Otra vez Fijaros el daño Que ha metido ahí La exclamación Vale Vale Y Milo Y Milo Y Milo Fijaros el pato El pato dorado Renacido Como ha congelado Al Milo rival Siguiente ronda Activa Un secreto Previsiblemente Podría ser Revivir Vale Redirección Redirección A los ataques Solo va a redireccionar uno Vale Los otros van a entrar Vale A ver que es lo que pasa Ok Vuelve Un contraataque Va a matar A la exclamación De Atena Yo creo Si Vale Un contraataque Y sentencia A Atanatos Ah no Sentencia A Sion Shapuri Ok No la entra Es efecto De control Ok Saca El alma ¿Quién? ¿A Atanatos? Me ha parecido ver Si Atanatos Madre mía Madre mía Madre mía Señores ¿Quién ha sido Más decisivo En esta partida? Toro O exclamación De Atena Increíble GG Y aquí vemos Los daños Exclamación De Atena Ha acabado Con un 10% Del daño Evidentemente Milo ha sido El que ha hecho Todo el daño Todo el trabajo Vale Vamos a ver La siguiente partida ¿Vale? Sería Esta Y esta De aquí abajo ¿Vale? También Misma alineación Estamos viendo Atena El pato El pato dorado Es un El toro En este caso Ha cambiado A A una unidad Porque ha metido A Radamantis No sé a quién Ha cambiado Por Radamantis No me acuerdo A quién ha cambiado Por Radamantis Vale Venga Enfrente Tenemos una alineación Prácticamente Mirror Solo que cambia Radamantis Por la exclamación De Atena Vale Voy a dar la vuelta Y vamos a poner La exclamación De Atena Abajo Y ya Empezamos con Mu Poniendo muros De cristal Protegiendo Sacas Con el toro El alma A una unidad A quién es Al toro El otro toro Está oculto Por la timidez Vale Y ahí Que te va a ver A quién sacas el alma A Radamantis No Al toro rival También Estaba oculto No sé Algo me he perdido Ya ahí Vale Ahí vemos Como va a generar Un punto de energía Ha puesto luz sagrada Sobre el toro Es la única Manera De hacer Counter Al toro Es con El pato dorado Para redireccionar Los ataques Y que en vez De entrar Al alma Que te ha extraído Que ataque directamente A la unidad Entonces es la única Opción que tenemos Vale De intentar hacer Counter al toro Más allá De las unidades Que hacen un control Solo que Cada contraataque Que va a hacer El toro Va a entrar Directamente Sobre el alma Ese es un problema Vale Ok Ahí vemos Como se van Contraatacando Unos a otros Viene Radamantis No ha pokeado Mucho No tenía las cargas Completas A ver En este caso Va Milo Que Milo Seguramente Acabe Permacongelado Vale Ya tiene Toda la de ganar El azul Vale Fijaros Y ahí quedó Muertos Los dos toros Ya prácticamente Vale Sigue utilizando Amu Única y exclusivamente Para poner escudos Coste cero de energía Lanza la cadena De zoom O que a poco El toro Haciendo ataque de área Pega y Radamantis No hace mucho daño El azul está bastante expuesto Bueno Totalmente expuesto Yo creo que ya Prácticamente es GG Vale Ok Vamos a ver la última partida Vale Aquí en este caso Exclamación de Atena Lo único que ha hecho Ha sido a modo de protección No ha hecho más Vale Y la última Sería contra el equipo De Orfeo Más Frost Vale A ver que tal Aquí Vale Ofiuko, Kanon, Atena Pandorita Exclamación Y el toro Como único atacante Puro Podríamos hablar Que estaría llevando A Kanon Vale Vamos a ver Vale Evidentemente Se mueve Ofiuko Mete de acelerador Pero no impide Para que se mueva Atena Vamos a ver el counter Que le hace el toro A Orfeito Vale Vale Ahí se movería Kanon Y va directamente A por el pato Dora A por el pato A por yoga Pero bueno Ahí viene Pandorita Al rescate Ha decidido Ocultar a Pandora Y meter A la unidad Que puede Permacongelar Que es al pato Vale A yoga cisne A yoga normal Ok Fijaros Los contraataques Que le hace El toro A Orfeo Vale Y menos mal Que tiene a Pandora Intentando salvar Ahí los muebles Yo no sé Por qué No ha activado La ruedera De Jun Para intentar Mitigar el daño Simplemente Se ha centrado En hacer ataques Básicos Porque supongo Que le quería Dejar la energía A Orfeo Que el daño Que ha metido El daño Que ha metido Ese Leo Ha metido Mucho daño Ha sacado El alma A Orfeo Y ya directamente Ha matado A Orfeo En ronda Uno Increíble Increíble Sin palabras Pues Nada muchachos No sé Qué os habrá parecido Me he centrado Hoy En sacar Vídeos De exclamación De Atena Para que veáis Un poco Para ayudaros A decidir Todo el mundo Sabe cómo funciona El toro divino Ya lo hemos visto En Yamir La semana El mes pasado En China Le estamos viendo En estas partidas En conjunción Con la exclamación Cómo ha funcionado Pero No sé Qué os parecerá La exclamación De Atena Si os parece Que está un poco F Si os parece Que está bien Si está rota Si no está rota Chavales Yo os intento Traer cosas Para ayudaros A decidir Chavales Nos vemos en el próximo vídeo Y voy a dejar Como siempre Agradecimiento A los mismos Cadacos Abajo el botoncito Para que te suscribas La camarita Todas las notificaciones Hasta el próximo vídeo Chao Chao Vídeo presentado Por GetArcade Creator Team